... Esto es Frecuencia Informativa Libre. Cada que hay un cambio en la administración pública, que no debería de ser así, pero vaya, es de las muy malas costumbres que se tienen en el sistema político-administrativo mexicano. Hay un cambiadero y un movedero de gente que lo único que provoca es la falta de profesionalización al momento de enfrentar los problemas de los nuevos dirigentes o de los nuevos gobernantes. No llega gente profesional y se comienza a inventar cada seis, cada tres o cada cuatro años. Además que queda el drama humano de muchas familias que las dejan en completo estado de indefensión al quedarse sin trabajo. Es terrible esta situación. Está pasando en el estado de Michoacán. No nos escandalizamos, pero sí estamos pendientes de lo que ocurre, que insisto, no debería de ser. Pero mi querido Beto Torres, pues ya se están dando algunas cosas y algunos movimientos. ¿Qué está pasando? Así es, Juan José. Buenas tardes a todo el auditorio que nos sigue por la red. Hoy por la mañana, Juan José, la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática, bueno, pues fijó su posicionamiento en torno a los despidos masivos, asegura Víctor Baez, que está haciendo el gobierno de Michoacán. Como bien lo mencionabas, cada administración, bueno, pues hay despidos de gente que se contrató en esa administración y en la siguiente, bueno, pues se contrata más gente. Pero también existe, Juan José, el hecho de que en esas administraciones, desde Ausencio y Chávez Hernández, tengo algunos datos, se contrataron personas. Por ejemplo, en el 95 se contrataron 362 plazas. Con Tinoco Rubí, en el 2001 se contrataron 343 plazas. En el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, 962 plazas. Y finalmente, en el de Godoy Rangel, bueno, se contrataron solamente 67 plazas. Sin embargo, Juan José, bueno, pues el gobierno actual está haciendo un despido de, se anunció ya en los medios de comunicación, de alrededor de 3.000 a 3.500 personas. Este no es el problema, mi querido Juan José. El problema es, asegura la dirigencia estatal del PRD, que se está corriendo a la gente sin pagarles los días que elaboraron, después de la llegada del gobierno actual, o sea, después del 15 de febrero, hasta la fecha, a mucha gente se le está dando, bueno, se le está corriendo incluso de una manera muy arbitraria. Ha sucedido en algunas oficinas en las que solamente les piden las llaves y les dicen, usted ya no se presente el día de mañana. Simple y sencillamente así ha sido de escortes en algunas oficinas el despido a los trabajadores. Esto ha motivado, Juan José, que bueno, alrededor de 40 personas hayan acudido a las oficinas del PRD a quejarse por el maltrato y los despidos injustificados, señalan ellos, de los que han sido víctimas. En esta situación, el PRD pone a su disposición, dijo Víctor Báez, pone a disposición de todas aquellas personas que estén siendo despedidas injustificadamente, acudan a las instalaciones del Comité Directivo Estatal en Michoacán para, bueno, engrosar esta lista ya de 40 personas que hasta el momento van, y presentar las denuncias correspondientes ante conciliación para que pudiera hacerse el pago de los días que elaboraron y que no se les pagaron. También del finiquito al que tiene derecho cualquier persona que haya elaborado en alguna empresa. Y bueno, lo que está diciendo Víctor Báez Ceja no es que no se despida al personal. Cada administración sucede lo mismo, sin embargo, que se le pague a la gente conforme a derecho. Esa es la situación. Bueno, Víctor Báez ha puesto en el mostrador, Juan José, el apoyo de su equipo jurídico para que, bueno, pues se hagan las demandas correspondientes y que se le pague a la gente conforme a derecho. Es mi comentario desde el PRD del Estado, Juan José. Oye, Beto, escucho con preocupación que Víctor Báez pone su equipo jurídico, el equipo jurídico del PRD a disposición. Pues nadie va a ir, mejor deberían de ayudarlos en serio, porque pues, así como que esté para presumirse el equipo jurídico del PRD... Bueno, pues Víctor Báez dice que tiene los elementos necesarios y la capacidad, la última, el último cuestionamiento que le hicimos en esa rueda de prensa fue ese, precisamente, que si tenía la capacidad de atención para, pues, los más de 3.500 personas que están siendo despedidas y que si ellos así lo desean, pueden interponer denuncia, tendrá capacidad del PRD para atender estas demandas. Yo tengo otra duda. ¿El equipo jurídico del PRD atiende esta situación con UCI o sin UCI? Esa sería una buena pregunta. Porque ya ves que esto de la metralleta también como que es onda ahorita mucho del PRD. Pues sí, pero bueno, pues esta es la situación que pone Víctor Báez en la mesa, mi querido Juan José. Es la que pone el PRD en la mesa y seguramente habrá de haber un pronunciamiento desde el Comité Ejecutivo Nacional que no las baila sin barache y obviamente va a haber en esta posibilidad también una situación electoral porque, bueno, pues el hacer leña del árbol caído, pues siempre atrae votos, Juan José, en este proceso electoral que se avecina y que ya casi tenemos en puerta. Así es. Alberto Torres, te agradezco mucho este reporte que compartes a través de esta transmisión y también de redes sociales en donde a cualquier hora te podrán estar escuchando. Muchísimas gracias, Beto. Gracias, Juan José. A ti, a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de Frecuencia Informativa Libre y a través de www.altorre.com. Gracias, Beto. Buenas tardes. Esto es Frecuencia Informativa Libre.